¡Suscríbete al canal! Que vendría a ser la caja del Monster Girl Pyramids por fuera, aquí lo tenemos El dato curioso es que el logo en esta pirámide viene en la cara roja A diferencia de las otras marcas que siempre vienen en la cara amarilla O en la marca de Gang en sí que viene en la cara azul Vamos a ver por dentro Aquí tenemos lo que viene siendo el cubo Y el manual, que bueno, está en chino, todos lo sabemos Entonces te recomendamos que no seas llamar pirámide Tenemos un tutorial en nuestro canal de YouTube Dejamos la caja a un costado Y ahora vamos a abrir la pirámide Bien, acá tenemos lo que viene siendo el Pyramids A primera impresión tiene los mismos colores de lo que viene siendo el Gang Pyramids Más que todo el azul es bien semejante Podemos ver que este cubo lleva el mismo sistema de panal de abeja en lo que viene siendo en los centros Tal cual lo lleva el Pyramids de la marca Gang Si se puede apreciar acá Pero no lo lleva en lo que viene siendo las esquinas Solamente en los centros Ahora que ya lo hemos visto tanto por dentro como por fuera Vamos a pasar a probarlo Y dar una primera impresión Wow Es bastante suave Me recuerda bastante a lo que viene siendo el Pyramids Camp No suele atacarse mucho Me parece un poco inestable más que todo las esquinas Miren, por ejemplo, ahorita voy a acabar eso Y esa esquina es bastante fácil de moverse Vamos a ver ahora el corte de esquinas Es bastante bueno la verdad Ahí se atraca un poco Pero para su precio el corte de esquinas que tiene es bastante considerable A corte inverso Ahora vamos a pasar a hacer unos cuantos tiempos para probar esta belleza Tanto curioso, yo no armo Pyramids Así que no esperen tiempos extraordinarios Ya Y bueno chicos, como podrán haber notado Es un Pyramids bastante bueno Como pueden ver Lo único No malo Sino un poco contradictorio Que le veo es que es muy rápido Entonces es un poquito complicado adaptarse Pero si logras adaptarte Déjame decirte que este cubo es para ti Ojo, el mismo tiempo creo No sé Oye, me ha salido dos veces el mismo tiempo creo ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.